¿Qué es la ciudad de Barranqueras? No sabemos de las dificultades que veníamos teniendo, así que celebramos que tengamos un edificio propio, como decía el presidente del banco, de tener y que todos los ciudadanos de Barranqueras, los vecinos puedan venir a realizar todos los trámites, cobros, pagos en un solo lugar. Antes teníamos dos sucursales y era muy dificultoso, así que celebro, agradezco al señor gobernador que hoy nos está acompañando por tener siempre la mirada hacia Barranqueras y seguir inaugurando obras. En este momento tan difícil que estamos viviendo en la provincia económicamente, pero aún así poniendo todo el esfuerzo para que la provincia del Chaco, en forma muy especial, Barranqueras, sigamos teniendo obras importantes como la que hoy estamos inaugurando. Gracias. 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 Gracias.